La octava perdió 2 a 1, sin embargo está segundo detrás de River y de San Lorenzo y ya vamos a ver la novena que ganó 2 a 1, formó con Villagra, Inda, Villar, Rodríguez y Aude, Cardillo, Del Prado, Pomahevich, Besosi, Morales y Carboni. El hijo de Sequier, otra vez la bandera en dedicatoria a Ramón Cabrero para que se restablezca. El rubiecito ese con la 10, Spomahevich, para que lo vayan conociendo. Como en la séptima, Lanús arrancó perdiendo y da vuelta a la historia desde el resultado en el segundo tiempo, en un ratito nada más. En un par de minutos dio vuelta el resultado y se quedó con la victoria. Acá va a aparecer el empate. Desde la izquierda, según ataca Lanús, con un córner en el centro de...